Estos son los columnistas de la ventana. Es coordinadora del Centro de Violencia y directora de Protección para la Persona en Riesgo Social. Antonio D. Tomaso, doctor en Servicio Social, docente universitario, director del IOPS, actor y propietario de la Sala Teatro Z de Usos Múltiples. Carlos Lorenzo, es abogado litigante, especialista en temas laborales, asesora a los gremios UPCM y empleados de comercio. Fue concejal de la capital. María Anela López, abogada, es la primera mujer que presidió el Foro de Abogados de San Juan. Ejerce la profesión en forma independiente. Juan Caba Taller Plana, abogada y periodista, es director periodístico del nuevo diario y co-conductor de la ventana. Doctor Lorenzo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Usted quería hablar sobre el tema de la responsabilidad de los medios. Sí, la responsabilidad en general. Se está trabajando bastante en profundidad para generar todo lo que es el marco normativo para poder sancionar. Pero ya han habido algunos fallos donde, bueno, se han establecido, inclusive acá en la provincia. En la justicia de falta se hizo todo un proceso donde se determinó la responsabilidad de la persona que había captado la imagen, que había iniciado la publicación y aquellos que habían compartido. Porque esto en definitiva pasa a ser lo mismo que en la querella, cuando el medio de comunicación propala la noticia, está haciéndose responsable por esa difusión. Y de acuerdo a la cantidad de visitas, de acuerdo a la cantidad de lectores que puede tener, es la responsabilidad que se le genera porque es el marco hasta donde se extiende la noticia. Yo felicito, yo creo que más que una contravención es un delito cuando se ataca la honra de las personas. Y espero que haya algún juez que recoge el guante y castigue al medio de difusión que difunde estas cosas. Lo que pasa, Juan Carlos, es que lo que se hizo acá en San Juan se marcó en la justicia de falta como una contravención. Pero en definitiva se puede configurar el delito que es aquel, que es la deshonra o el descrédito de la persona. Entonces ahí ya pasa a ser un delito de tipo penal conforme lo establece el código. La justicia de falta actúa en determinadas cosas que si hubiese pasado para la justicia penal quedaba... Sí, esto es una realidad. La justicia de falta anda mucho mejor y más rápido que la justicia, la otra justicia. Sí, sí, también hay que reconocer la cantidad de denuncias que ingresan en los diferentes turnos. Pero las medidas ejemplares tienen que tomarse. Sí, sin duda, pero aparte son... En un tiempo acotado, no puede ser... Entonces el tema es que, por ejemplo, los señores Google utilizan todos los materiales nuestros. Y son materiales que tiene cada una de la gente que sube materiales. Y ellos se adueñan de todo. Uno los sube y es de ellos. Y lo que es peor, Juan Carlos, es que la gente no conoce que cuando acepta las condiciones del contrato está autorizando a que se puedan disponer las imágenes y una serie de situaciones que después trae sus consecuencias. Bueno, veremos cómo va evolucionando esto. ¿Saben de quién se hizo hincha al Pachino? De Racing. Ya lo hicieron socio de Racing. Le han dado la camiseta número 10. Eso lo difundieron esta tarde. ¿Y el tipo de gente en general le elige ese tipo de... Sí, sí, seguramente. Kirchner y Levato. Nada de los importantes. Hay un montón. Está bien. Bueno, no sé, yo... Cualquier cantidad hecha de Racing es... Sí, en César, Juan. Entre los medios. Gioja, tenemos el fiscal de Estado. El fiscal de Estado. Ávila también. Ávila también. Sí. Bueno. Para de contar. Es que había varios porque decían que Perón es Racing. Después Perón... Es de Boca. Fue de Boca. No sé. ¿Te parece? Perón era de Boca. Pero en este programa son de Racing. No, el que era hincha de Racing fanático era su ministro de Economía de la primer gobierno. Por eso puso la guita para hacer el estadio. Así es. Bueno. Será hijo. Comenzamos entonces con los temas de esta semana. Podemos empezar con Vanessa hoy. ¿No? Ah, no tiene micrófono. Acá tiene. ¿No? ¿Tiene micrófono? Por favor, se nos ayudemos. Es la idea. Ahora no tiene micrófono de Tomaso. Al revés. Volvemos a Tomaso mientras tanto. Este... No, Vanessa ha elegido como tema... ¿Cómo algunas mujeres repiten la elección de hombres violentos? ¿Y cómo el hombre violento siempre vuelve a golpear, o casi siempre, a su nueva pareja? ¿Siempre es violento? Sí, la verdad que es un tema que preocupa mucho a quienes trabajamos en la temática de violencia. Y trabajar esta problemática trae más frustraciones que gratificaciones, ¿sí? Justamente por el funcionamiento psicológico que se da tanto a las mujeres víctimas de violencia como a los hombres que son violentos. Y en realidad en esto existen como muchos comentarios un poco sin sentido, ¿no? Esto de que por ahí dicen, bueno, y si la mujer se queda, es porque le gusta, seguramente algo hizo y por eso se queda, ¿no? Que uno los escucha cotidiano. Y en realidad si analizamos un poquito, hay que ver qué pasa en esta mujer que vuelve, ¿sí? En la práctica pasa, ¿no? Trabajar con una mujer, verla segura, convencida, la decisión tomada, y al tiempo saber que volvió con la pareja porque la perdonó, ¿sí? Porque cree que va a cambiar, ¿sí? Esto es muy común. Entonces, justo estaba leyendo un trabajo de un autor mexicano muy interesante que hacía un análisis sobre el perdón, ¿sí? Entonces, veía y analizaba cómo estamos en general educados para perdonar, ¿no? O sea, cómo la religión habla de esto de ponerle otra mejilla, cómo la sociedad en general, hablamos siempre del perdón, de la compasión con el otro, y cómo esto va influyendo, ¿no? En todos y también en ellas. Por otro lado, algunas cuestiones sociales, la mujer está como más relacionada siempre, porque tiene esta capacidad también, ¿no? Pero socialmente se le asocia más a lo emocional, la tolerancia, el amor, como que es la responsable de conservar la familia. Y muchas veces estos mandatos son recibidos por las madres y por las abuelas, ¿no? De cuidar la familia, de que un niño no se puede quedar sin padre, que, bueno, de ceder, de soportar, de tolerar. Entonces, también hay como muchos mandatos que son muy fuertes que hacen que la mujer continúe en esta situación de violencia. Y otras veces también, si esta mujer es hija de una mamá que vivió situaciones de violencia. Algunos autores hablan que es muy interesante lo que es la indefensión aprendida, ¿sí? Entonces, de repente, un niño que de chiquito vivió situaciones de violencia, donde aprendió a no defenderse, probablemente de grande no tenga incorporada esta capacidad para defenderse. Ahora, un caso es de la mujer, pero también hay chicos que son propensos a sufrir siempre bullying. Y están los otros, los que siempre son agresivos. O sea que esa conducta, aparentemente, independientemente de los sexos, ya casi va con la naturaleza de la persona, ¿no? Son conductas aprendidas. ¿Aprendidas? Aprendidas, socialmente. Ningún niño nace agresivo o violento, vamos a decir, porque agresividad todos tenemos y es totalmente sano y natural tener un instinto agresivo. Ningún niño nace violento, niña o niño, y ninguna mujer, niño o niña, nace para ser sometido, ¿sí? Pero estas son conductas que se aprenden en la sociedad, por eso se dice que la violencia es un problema social, ¿sí? Porque son conductas que se van aprendiendo en la casa principalmente, en el grupo de pares, en la escuela. Entonces, se van construyendo y esto sí, como vos decís, se va repitiendo. Ahora, fíjate una cosa, yo he escuchado a madres decirle a hijos, mira, si a vos te hacen bullying, pues dale una trompada, aunque te hagan saltar el chocolate, pero defendete. Si no te defendes, toda la vida vas a estar sometido. Esto era muy común antes, no sé si hoy es lo común. Sigue siendo el mensaje. Y si esto es un buen mensaje o no. No, no es un buen mensaje. Y sí es, como dice Juan, que es un mensaje muy común. En realidad, de esta forma, le estamos enseñando... Entonces, a veces peor, es maricón, defendete. Sí. Porque así es que le dicen, no es que le dicen, mejor defendete. No seas maricón, defendete. Yo los otros días iba llegando a la escuela a buscar a mi hija y salió un nene llorando que lo habían golpeado a un compañerito. Entonces, la mamá le dijo, deja de llorar, parecés una mujer golpeada. Yo escuché eso y me daban ganas de decirle qué le está transmitiendo, ¿no? O sea, ya esta mamá lo hizo desde la inocencia, desde... Está formada, estructuralmente así, esa persona que dijo eso. Exactamente, sí. Seguramente habría que ver cuál es su historia, ¿no? A ver, decirle a nuestros hijos, si te pegan, pegás. No estamos enseñándolos a que no sean víctimas de bullying, si no le estamos enseñando a resolver los conflictos con violencia, ¿sí? Y creo que justamente ahí está lo que tenemos que intentar modificar en la actualidad. A ver, las parejas donde hay golpes, resuelven los conflictos con los golpes, ¿sí? Entonces, si nosotras a nuestros niños les enseñamos esto, les estamos enseñando que con un buen golpe se resuelve una situación positiva. ¿Y qué pasa con lo contrario? Por ejemplo, que esté en algún deporte, tengo algún problema así y que uno directamente lo saque. Sí. Entonces, si estás siendo agredido por algún compañero, por el profesor, por lo que sea, dice, bueno, no vas más. Esa forma es resolver los conflictos. Tampoco lo resolvemos, ¿sí? Tampoco lo resolvemos. Creo que en esto las instituciones tienen una gran responsabilidad, ¿sí? Porque también a este niño que de repente lo sacamos del deporte, lo sacamos de la actividad, es un fracaso, ¿sí? Y es una frustración para el niño. Que se puede trabajar y que el niño puede incluirse en otro grupo en forma saludable, sí, también puede ser. Pero la idea es poder resolver esta situación. Pero fíjate que se ve en todos los niveles sociales, incluso entre personas mayores. En un grupo salimos a comer 10 personas y siempre hay uno que es la víctima de todas las bromas pesadas. De las burlas, sí. Y tipos que aparentemente son súper normales son los victimarios. Sí, es que en realidad hoy en día le ponemos el nombre de bullying. Pero ha existido siempre. Siempre. A ver, desde que todos nosotros somos chicos ha existido esto y hay determinadas personalidades que van ocupando uno u otro rol. Ahora, yo te digo que en aquel tiempo, al menos cuando yo era estudiante, cuando reaccionabas y ponías las cosas en claro, nunca más te embromaban. Pero había que tener, así perdieras, pero sacar el pecho. No tanta psicología y de vez en cuando alguna defensa, ¿no? ¿O no es así, doctor? Sí, es así. Pero aparte, Juan Carlos, yo lo que veo es que hay cuestiones que están arraigadas desde una cantidad importante de años. Y de repente se sanciona una ley y se pretende que esa ley, si bien está en vigencia y todo, pero que el cambio sea con la misma velocidad que fue la sanción de la norma. Y cuando hay cuestiones culturales, hay que darle un proceso porque se tiene que empezar a adaptar. Es decir, esto es una cuestión que a lo mejor puede pasar una generación para que se cambien las costumbres. Porque como vos decías, cuando nosotros éramos chicos, antes los problemas se solucionaban. Antes, ¿quién no se le dio un ojotazo, un tirón de pelo? Sí. Y nadie, o por lo menos no había muchas personas con trauma. Y hoy uno a lo mejor me ha hecho un chilo y dice, no, pero cuidado porque... No sé. Me reservé el peligro. Pero no era tan... Hoy por hoy yo veo... Dos o tres cosas que yo... Cuestiones que son complejas. El te encaso en la oreja, en los sabañones. Siempre eran para algunos, no eran para todos. Sí, sí. El tipo que estaba apoyado en la pared que venían y te pegaban en las piernas y te caían. Sí. El que estaba en el baño y te empujaba y te tolinaba entero. Esto siempre era para algunos. Bueno, dígame, esto que vos decís ocurre en todas... Yo me acuerdo, yo era amigo de Alfio Basile y Perfuno jugando al fútbol y Alfio Basile es un tipo de un carácter. Bueno, el día que va a jugar la final de Racing con el Celtic en Montevideo, ya se comentaba en todos lados, mirá que esto va a ser una carnicería, va a ser una batalla campal, hay que sacar el pecho como vos estás diciendo. Bueno, apenas empieza el partido con el Celtic, no sé si ustedes se acuerdan, le dio un patadón Basile a uno de los escoceses que lo levantó en el aire, pero terrible, ¿viste? Era para echarlo ya, ahí de... El Rubén no dijo nada. Claro, no se echa nadie al primer minuto. Claro, se hacía así, ¿viste? Se hacía así. Se hacía así. Bueno, el tema es súper interesante y fíjense cómo se amplía. De la mujer golpeada, que es un aspecto, el viejo golpeado, la mujer golpeada, el minusválido golpeado, hemos pasado que es un problema que ya empieza en la niñez, ¿no? Sí, pero es interesante ver por qué eso ocurre y no ocurría en otras épocas. Es que sí ocurría. No, no, no. En la parte histórica, cuando la mujer manejaba el hogar, porque no te olvides que nosotros, la humanidad empezó con matriarcados. La que se quedaba en la casa manejando todo era la mujer y el hombre salía, a veces con el hijo, si lo tenía un poquito grandecito, a cazar. El tipo traía al hombro el bicho que había cazado y con eso alimentaba a la familia, pero la que manejaba la casa y la familia era la mujer, no era el hombre. Y ahí hubo cosas que hay que conversar. Habría que verlo. Si, por casualidad, la licenciada Vanessa Pringle le hace seña, es porque cree que todos los autos son remises. Contá un poquito la historia. Tiene que ser blanco. Agradezco al señor que me llevó. La verdad que salí apurada, venía un auto, que le vi que tenía unos calcomanías, unos papeles, algo, pensé que era un remis, lo paré, me subí y le pedí a dónde iba y me llevó. Entonces cuando llegamos le pedí que cuánto era y el hombre me dijo, no, no sé cuánto es. Y le digo, ¿cómo no sabe cuánto es? Y me dice, es que yo no soy un remisero. Le digo, ¿por qué me trajo? Y porque usted me paró. Pero, pero te digo que a mí no me llevaría. ¿Pesentaste en el asiento de atrás o en el día de adelante? Sí, de atrás, que yo pensaba que era la rutina. Y bueno, y ahí le agradecí por haberme llevado, me dejó donde ella, me bajé y me fui. Está muy bien. Yo te estaba viendo y le agradezco por haberme llevado. Hay que pararte. Seguimos con, no hay que pasar varias veces por las casas de ellos. Entonces hay una nueva clase de remises. El oficial, el trucho y el voluntario. El voluntario. Bueno, vamos a hablar con la doctora Mariana López, siguiendo con las mujeres. Esto de tener preferencias por un hijo o darle cosas a un hijo. Yo creo que ahora uno puede poner a un porcentaje, 30 o 33%. Ha aumentado, ha aumentado el 33%. Pero, ¿qué pasa si yo se me ocurre darle algo a un hijo? ¿Los otros pueden reclamar o no? Pueden reclamar siempre que cuando uno le da algo a ese hijo, exceda esa parte disponible que tiene una persona y le afecte la versión legítima del resto. ¿Qué quiere decir? Si una persona tiene cuatro casas y una la regala a algún hijo y esa parte no le afecta a los otros herederos, no hay problema. Pero si yo le regalo a un hijo y perjudico a los otros herederos en su parte, que la ley le establece, los otros herederos pueden pedir que vuelva el valor de esa casa. Pero vamos al revés. Yo tengo, supongamos, seis casas y tengo cinco hijos. Entonces yo, a uno se me ocurre regalarle una casa. Y el resto le toca el 20% con lo que ese va a tener dos casas en lugar de una. Sí, porque yo usé mi porción disponible para beneficiar a un hijo. Si esa porción disponible, en el beneficio que hago, no me excedo en esa porción disponible, ninguno de los otros herederos puede quejarse siempre que digo, yo te regalo esta casa y es, dispongo y te beneficio. No los afecto al resto, si no, sí pueden reclamarlo. Hay un caso que se le ha presentado a muchos amigos. Uno de los hijos trabajó con él, le atiende la finca, le atiende todo el bien que tiene, es la finca. Tiene tres hijos, uno vive en Nueva York, el otro vive en Buenos Aires, este le ha atendido todos los negocios. Quiere dejarle la finca a ese hijo. Y los otros le van a reclamar la parte. Sí. Es injusta la ley ahí. Y ahí, pero ahí lo que le da la ley es que lo beneficie con esa partecita disponible que tiene el causante. Entonces dice, divido la propiedad en tres, pero a su vez de mi parte que puedo disponer, te beneficio y te acreciento tu parte, te mejoro tu parte. Pero así es injusto. Y es muy común, porque muchos padres tienen varios hijos y quizás uno solo sigue con él. Y uno solo es el que le ayuda y uno solo quizás es el que sostiene esa empresa familiar que beneficia a todos o que benefició a sus padres durante la vida. Pero no puede perjudicar la parte que le corresponde a los demás. Es más, hay casos de, sobre todo mujeres, que han atendido a los padres hasta último momento. Y este es un trabajo realmente tremendo y a veces hasta insalubre. Les cuesta hasta el matrimonio muchas veces. Y sin embargo, solamente puede premiarla con el 30%. Solamente la puede premiar con el 33%. Pero hay casos que pueden ser aún peores, porque el 33,33 se lo puede dejar a cualquiera. No tiene por qué ser un hijo. Se lo puede dejar a una entidad de bien público. A un vecino o a un vecino. Por ejemplo, por la cantidad de divorciados. Entonces, al poder dividir así, al menos pueden, a la mujer con la que conviven, dejarle un 33%. Lo que también hay que aclarar, Juan Carlos, es que independientemente de lo que la ley establezca, las partes o los hermanos pueden consentir de que el padre beneficie en un 100% a uno de los hijos. Está bien. Entonces, en ese caso, ya prácticamente el problema desaparece. Resuelto. Como asimismo, también los hermanos, una vez fallecidos, los padres pueden cederle los derechos hereditados en la totalidad. Hay otro caso que también se presenta a veces. Muere el papá y la mamá se quedó viviendo en la casa. Y tienen dos o tres hijos y uno de ellos dice, no, yo quiero mi parte del 50% de mi papá. Y tiene la mamá que se vio a la casa. ¿Llega bien, María? No, depende de la situación. Una vuelta hablábamos, como lo habíamos analizado en uno de los programas, si esa vivienda, el valor que tiene, estamos hablando de una vivienda quizás común, corriente, que podemos acceder cualquiera, no. Tiene que esperar hasta que su mamá fallezca. Si estamos hablando quizás de una vivienda que tiene 10 habitaciones, está evaluada en 7 millones y ahí podríamos quizás cuestionar y establecer la posibilidad de comprar un departamento o una vivienda en menor valor. Pero siempre hay que respetar las partes de la ley. ¿Cualquiera de los hijos puede en cualquier momento abrir la sucesión? Después de fallecido la madre o el padre, en cualquier momento cualquiera de los hijos puede abrir la sucesión. Sí, con la partida... Aunque eso termine destrozando una empresa. Sí, lo que pasa es que igual es necesario, cuando hay bienes es indispensable abrir la sucesión. Si no, no podés hacer nada con el bien. Claro, porque si no uno queda, y si bien uno es heredero de los bienes, continúa la persona del causante cuando muere. Pero para poder ejercer el derecho, para poder dividirlo, para poder el resto de las acciones, necesita abrir el sucesor. En caso de empresas, ¿pueden disponer, por ejemplo, que cuando la persona fallezca no puedan vender las acciones, sino que tengan que estar dentro de la familia por X cantidad de años? Es muy interesante que esos son los protocolos familiares. Vos podés hacer un protocolo familiar donde pactás que una determinada empresa no se venda a terceros, que tengan preferencia en los internos. También podés pactar que en caso de divorcio se le pague a la cónyuge o al cónyuge que sale un determinado seguro. Podés pactar que los hijos, porque ¿qué pasa? Si bien la familia arma una empresa, después empiezan los hijos a querer ingresar. Podés también, a través de protocolos, establecer cómo van a ingresar los diferentes herederos en esa sociedad. Todo se puede hacer mediante protocolos familiares. Puedo que la empresa lo tienen, pero hay. Bueno, cuando... Enseguida vamos a volver con otro tema con Margarida. Y es esto, los dinerillos ganados por premios, supongamos, el premio Cervantes, el premio Nobel, ¿se comparten los honores? No, pero la plata después lo vemos. Después vemos. Este es otro tema interesante. Y el Kinizay también puede ser. ¿El Kinizay? Sí, otra cosa interesante. ¿Cómo es esto, doctor Alcalá, que el 90% del aire está contaminado? No, el 90% de la gente... ¿De la gente consume aire contaminado? Está respirando un aire que la Organización Mundial de la Salud dice que no es saludable. Y no es lo que nosotros nos imaginamos. Si uno vive en San Juan, supone que ese no es un problema. Y lo han medido cuidadosamente. Están usando satélites para medir la calidad del aire. Están usando estaciones terrestres para medirlo. Lo han hecho en 103 países. Argentina está incluido y lo único de aire saludable en la Argentina queda en la Patagonia. En ningún otro núcleo urbano hay aire saludable. Eso está generando 3 millones de muertes por año en el mundo. La contaminación dentro de la casa está originando otros 3 millones. Pero lo principal es que uno no se puede defender de algo que desconoce. La causa número uno es el transporte. ¿Cómo hago yo para morirme por culpa de la contaminación si vivo en Caucete? Tengo que trabajar en la estación de servicio y tengo que cargar gasoil. A todos esos que prenden y apagan el motor, y yo no estoy respirando, no es muy difícil. Es mentira que esto ocurre en Santiago de Chile y en las megalópolis. Ocurre aquí también. Lo número uno son los modelos de transporte ineficaces. Cuando uno va detrás de un ómnibus que parece que es a leña, eso afecta mucho la salud. Y si no hacemos nada con este transporte actual, lo segundo es la forma en que enfriamos y calentamos las casas. Los sistemas, cuando el aislamiento es malo, la cantidad de energía que usamos, sucia, es mucha. Quemamos la basura. Y eso pasa acá también. Las centrales eléctricas o las actividades industriales que usan mucha electricidad, mucha energía. Entonces lo preocupante es, en los países desarrollados el 75% accede a aire limpio, porque ese 90% es promedio. Y en los países pobres solo el 20% accede a aire limpio. Aún en núcleos que no son urbanos, aún en zona rural, porque la gente se apiña y vive en un espacio muy pequeño. Hay muchos países que están tomando medidas. Y aquí todavía no nos hemos enterado. Un país que está tomando medidas porque lo ha cuantificado. En España se mueren 6.800 personas por año por la contaminación ambiental. 7 cada 100.000 significa eso, parecido a Estados Unidos. En Suecia se mueren 0.2 cada 100.000. Y en Nueva Zelanda se mueren 0.3 cada 100.000. Quiere decir que hay modos de resolverlo. Los motores diésel que en Argentina han sido subsidiados por larguísimos periodos de tiempo, son catastróficos. Producen un tamaño de partícula que llega a la circulación, no solo va al pulmón. Atraviesa y llega a la circulación. Y esas partículas que son 70 veces más chicas que un pelo humano, están generando muerte súbita, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. No es pulmonar la primera causa de muerte. Entonces hay países donde ya el núcleo donde la gente vive restringe la circulación de los autos. O puede llegar hasta la circulación en autos. De ahí en más vas a tener que usar el transporte público. El sistema para aislar mejor las casas. O para que haya espacios verdes que son los que permiten que parte de estas partículas se fijen. Hay otro tema que siempre me lo he preguntado. Llega el invierno y todos vamos a una farmacia. Sacamos el número y esperamos que nos atiendan. Y uno siente alrededor el que estornuda. Va al consultorio médico y pasa lo mismo. Y a veces estamos con un bebé o con un niño que está en ese ambiente. Es otra forma de contaminación también. Y eso es de contagio. De contagio. En realidad acá pasamos de un extremo cuando había alcohol en gel en todas partes. Y se hizo un escándalo, se suspendían los espectáculos públicos. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos al otro extremo en donde no hay absolutamente ningún límite para la circulación de los virus. Pero el contaminante dentro de la casa número uno es el humo del cigarrillo y el humo de algunos sistemas de calefacción. Ahora, con el dengue tenemos una nueva superficie de agua muy grande que espero que tenga los filtros y se renueve, ¿no? Pero el dengue busca la superficie con agua, ¿no? Sí, pero no es... Agua está acá. En Argentina es un problema. En San Juan, cuando avisen del primer caso, yo me hago eco. Un caso de dengue quiero en San Juan. Uno solo. Uno solo. Pero va a costar mucha plata las campañas. Las campañas que los insecticidas venden. Venden. Arman las campañas. Como Antonio me ha dado piedra libre porque decía, todos los temas los puede tocar, voy a dirigirlos yo a los temas. Y el primer tema es, ¿qué cambia con la ida de Monseñor Delgado y la llegada de Monseñor Lozano? Bien. Desde hace tiempo, la incidencia de los monseñores en la provincia de San Juan es cada vez menor. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando estaba Ítalo Severino de Estefano, o cuando estaba Monseñor Sancillo ya, para ser más lejano todavía, Monseñor Sancillo ya era una figura con una presencia institucional, mediática en aquel momento, con dos radios y un canal de televisión nada más, pero con una presencia de poder muy fuerte, con una presencia de incidencia de poder muy fuerte. Pero Ítalo Severino de Estefano no tuvo, ya fue menor la incidencia. Delgado fue menor la incidencia. ¿Qué quiero expresar con esto? Que la importancia de ser Monseñor hoy no es lo mismo que hace 50 años atrás, o 30 años atrás, o 20 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no es tan importante como antes era el jefe del Regimiento 22, que estaba en cuanto a acto protocolar, Monseñor. Eso es porque la gente es menos religiosa. Es menos religiosa y está todo como más institucionalizado, me parece. Entonces, fíjate vos que si uno se pone a ver, no ha habido grandes expectativas con la llegada del nuevo Monseñor. Es más, dentro de la misma Iglesia Católica no ha habido muchas expectativas, más que decir que los jóvenes lo van a ir a esperar o le van a hacer la recepción, que además es obvio que así sea, que le hagan la recepción. Sí, el otro día leía que 10.000 personas lo van a esperar. Si los chicos que van al colegio religioso, son más de 10.000. Y obligatoriamente van a tener que ir. Van a mandarlo a la escuela, obligatoriamente, a las escuelas católicas. Y sin embargo no está instalado en el gran debate, ¿Quién es este nuevo Monseñor? ¿Qué piensa? ¿De qué se trata? No, no. ¿Alguien se ha puesto a leer qué cosas ha hecho o no ha hecho el nuevo Monseñor en otra provincia? Bueno, ustedes porque están obligados periodísticamente, pero el ciudadano común. Esto que dice Antonio significa, en mi pensamiento, que la mecánica cuántica nos protege. Está bien. Me parece que no tiene la misma disidencia hoy un Monseñor. Vos hablaste de las instituciones. Sí. Y de pronto que aparezcan garantes de la institucionalidad, como puede ser Margarita Stolbizer, como puede ser la Lilita Carrió, es un síntoma de algo que está pasando en la sociedad. O sea, ya los garantes no son la Cámara del Congreso de la Nación, ya los garantes no son la justicia. Empiezan a aparecer personas que no ejercen un cargo, pero que la gente lo ve como ciertos garantes. E incluso hasta la clase política le acuerda a ese rol. Sí, bueno, pero no olvidemos que están dentro de la Cámara de Diputados, las dos. Está bien, pero el peso es de ella, no por ser diputada. Yo no sé si sería el mismo peso, digamos, si no estuvieran institucionalizadas, Lilita Carrió y Stolbizer. Si fueran dos ciudadanos comunes, me parece que no tendrían el mismo peso. No son dos ciudadanos comunes. Me parece que sí, que han tomado en su tarea, la tarea de cuidar la institucionalidad, de denunciar las irregularidades, la corrupción, etc. Y eso la gente lo valora mucho. Lo valora que incluso sea con cuestiones que le critican al propio gobierno que pertenece. La misma gente está pidiendo que sea integrante de la Corte. Exacto. Lo que sería una muy buena designación. Será casualidad que son las dos mujeres. Pero siempre esto refleja la debilidad de las instituciones. Esto refleja fundamentalmente la debilidad del Poder Judicial. Porque lo que denuncian fundamentalmente, Carrió y Stolbizer, son irregularidades judicializables. Entonces si la justicia no investiga o no hace nada, este rol es asumido por dos diputadas. Y lo interesante es que estas dos mujeres, si bien tienen posición política tomada, atacan a Cristina, pero también dicen muchas cosas del gobierno de Macri. Sí. Y eso es lo que les da cierta jerarquía. ¿Le da autonomía o le da más credibilidad? La autoridad. La gente estima, fíjate que con Milita Carrió, nosotros que la hemos medido desde hace 20 años, que la venimos midiendo, hoy está en un alto porcentaje de su imagen. El mejor porcentaje de imagen positiva es la actualidad de Milita Carrió. Pero que no la votaría para presidente. Pero eso no significa que la voten. Eso no significa que la voten. Eso pasó de una vuelta, se hizo un experimento en santos lugares con Ernesto Sábato, cuando vivía. Y era el hombre más prestigioso del lugar. El 98% de la gente era adoración. Pero le preguntaban a Tracartón si lo votarían para intendente de santos lugares y sacaba cuatro votos. Sí, se hubiera presentado. Era un juego imaginario, pero esto tuve oportunidad de leerlo allá a unos 15, 18 años atrás. Lo que pasa es que el lugar que te va dando la gente y te va reconociendo es diferente. Te quiero para eso, pero no para intendente. Te quiero en este lugar porque en este lugar funcionás, nos servís, pero ese es el lugar en el que te identifico. Exacto. No te pongo en otro. Ese es el lugar que eso es útil a la sociedad. Cada uno en diferentes lugares, cuando es útil, la gente te va poniendo. En ese rol la respetan. Pero no necesariamente la votarían. El fenómeno de la cantidad de años que algunos dirigentes geniales se mantienen en el poder. ¿Habla también de la falta de una institucionalidad fuerte en el país? Y en el año 1984, Alfonsín envió al Senado de la Nación lo que se denominó la Ley Muchi. Lo que se denominó la Ley Muchi, que era la democratización del sindicalismo argentino. Esa ley no salió aprobada, digamos, el peronismo concretamente no la aprobó, no la... Y desde, digamos, desde aquella época que los sindicatos sí tienen una democracia interna porque de alguna manera votan, lo que pasa es que es muy sospechoso que los grandes líderes sindicales, Cavalieri, Moyano, etc., lleven 30, 35, 40 años. O sea, estamos exigiéndole al político común, al intendente, al diputado, al presidente que hay que renovar, que hay que cambiar, etc. Pero hay un inquislamiento sospechoso. Si bien hay elecciones, porque ningún gremio puede decir que no ha habido elecciones. Sí, sí, sí. Es difícil ganar. Pero, claro, es muy difícil porque manejan una estructura muy sólida. Y ahí sí hay selección indefinida. Yo no conozco ningún gremio que diga no puede haber más de dos mandatos o un solo mandato. Todos los gremios son selecciones indefinidas, ¿no? Esta Ley Muchi, que no pudo sacar, hablaba de mayorías, minorías, etc., que no todos los gremios tienen el sistema de mayoría y minoría. Habíamos dicho que íbamos a tratar de mostrar algunas fotos y ver quién es este nene o este joven, ¿se acuerdan? La última vez estuvo Antonio de Tomás. La primera foto lo identificaba. Pero la primera no, ¿entero es lo que dijimos? No. Era un chico de Angaco, con unas paredes y adobes. Fue una niñez humilde la tuya, Antonio. Hasta los 12 años vivía en el bosque, Angaco, en el bosque. Es al lado de las minas de Talco. Está bien. Bueno, todavía te recuerdan por allá. Sí, totalmente. Era muy travieso. Un padre, seguramente. Muy travieso. Vamos a ver quién es este chico. A ver si lo conocen. ¿Quién es ese chico? ¿Alguien sabe? Me parece Gustavo. ¿Quién es ese chico? ¿Vos Juan? No, ya pasamos a Juan. ¿Era escolta la bandera o abanderado? ¿Ese chico está ahí con los padres? ¿No? No, no sabe. No es blanco y negro. Puede ser de vato. No, 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 no. Ahí empieza a pintar. Ahí empieza a pintar. Ahí empieza a pintar. Ahí empieza a pintar. ¿Quién es ese chico? Gustavo, Gustavo. No te hubiéramos sacado. Yo sospeché que podía ser de vato, porque eran muchas fotos en el banco. Había fotos de cuando era Juan también. ¿Eso quiénes son tus padres? Esos son mis padres la primera vez que nos llevaron al mar. Y ya en el jardín de infantes me daba por explicar algunas cosas. ¿Sí? ¿Y dónde hiciste la primera vez en Mendoza? Eso es San Luis. San Luis. Es un colegio universitario de San Luis. Que dependía en esa época de la Universidad Nacional de Cuba. Que recién en 1973 se separa. Claro, y acá estaba la parte de ingeniería y de arquitectura. Claro, allá estaba farmacia. Sí. Y psicología. Y psicología, por ejemplo. Sí, sí. Bueno. No han conocido entonces al doctor Alcalá cuando era niño. Había, teníamos también alguna foto de cuando era joven. También es distinto. Porque tenía el pelo más largo, la oreja tapada. O sea, en fin. Yo estoy buscando una foto de Antonio Tomaso con barba. La única que teníamos era mala. Sí. Me la saqué en la Plaza 25 en la fuente. Que era la cajita esa. Sí. Que salía... Y el fotógrafo de Aroni. Ahí me la saqué esa foto. Todo... Juanca, ¿qué dejó la visita del presidente Macri? Bueno, Mauricio Macri llegó hoy a la provincia poco después de las nueve y media de la mañana. Junto al ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay y el ministro de Transporte Dietrich. Con el gobernador Uñac en el helicóptero de la provincia fueron a recorrer los diques. Vieron Uyum. Para arriba vieron los tres diques y el que se está proyectando. El etampolar. Y después terminaron en el autódromo en donde ahí fue el acto de lanzamiento de la preclasificación de las empresas que van a poder competir. ¿Por qué fue en el autódromo? Hay inversiones. Algunos dicen porque Macri está buscando lugares en donde sean determinantes de una provincia. Por ejemplo, autódromo de Soto. Es un juego característico. Otros dicen que en lugares en donde no tienen mucha movilización conviene hacer actos en donde no haya movilización de gente. Si no iba a ser un acto copado por el gobierno provincial, iban a haber 10.000 del justicialismo y 20 del PRO. También dicen que por eso también se hacen actos lejos. La cuestión es que después de ahí se fue en el helicóptero de nuevo hasta el camping del Poder Judicial en Chimbas. Descendió ahí, fue a una fábrica, una pyme familiar que fabrican alpargatas. Ahí le dieron lo que estaban fabricando unas alpargatas de boca a Macri. De esa parte no sé si estaban las imágenes. Y después ya en el aeropuerto dio una conferencia y ya se fue de nuevo a Buenos Aires. Hubo discursos. Hubo discursos en sonda. Escuchamos primero al gobernador Sergio Iñac. Esto es lo que decían. Lo importante va a hacer es que damos vuelta a la página y los sanjuaninos que hemos estado más de 200 años de historia mirando solo al este. Porque era la única salida para nuestros productos a través del puerto de Buenos Aires. Cosa que vamos a seguir haciendo de acuerdo al destino. Pero ahora también, a 200 años, podemos decir que el oeste también existe. Y que vía túnel de agua negra y que vía puerto de Coquimbo, todo el centro argentino, como también Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay, va a poder sacar sus bienes o productos a través del corredor bioceánico y del túnel de agua negra. Y los sanjuaninos, como usted se habrá dado cuenta, sabemos pedir, Presidente, pero también sabemos agradecer. Gracias por ese gesto. Una obra binacional que es ejemplo en la región. Una obra binacional que fortalece el federalismo. Una obra binacional que también le debemos decir gracias porque hay voluntad política del Presidente de Argentina y de la Presidenta de Chile para que eso sea una realidad. Ahí Uñac habló de los años que se llevan haciendo las gestiones, lo mencionó Alex Gobernador Gioja, pero también mencionó el agradecimiento a los que se vienen haciendo en las gestiones. Para evitar un poco la polémica que se armó con el Teatro del Bicentenario, directamente habló de la importancia de la obra para los sanjuaninos. También habló Macri. Lo escuchamos. Y yo la verdad que cada vez que he visitado San Juan, por más que vos digas que son buenos para pedir, yo lo que siempre sentí de las épocas como Presidente de Boca, que siempre visitaba esta provincia, dado que la mayoría somos de Boca en esta provincia. Allá me dicen que no, bueno, la mayoría sí. Vos podés no ser de Boca, está todo bien. Pero realmente lo que siempre sentí fue alegría, entusiasmo, vocación por superarse. Y eso es lo que necesita la Argentina de hoy. Que en cada rincón de este país, todos creamos en nuestras capacidades. Creamos realmente que merecemos y que podemos vivir mejor. Los argentinos y los chilenos juntos con este proyecto. Y realmente, todos estos proyectos que vos mencionaste, todos van a generar futuro. Todos van a generar nuevas oportunidades. Y hay que seguir reinvirtiendo en lo que se genere. Por ejemplo, lo que traiga la minería tiene que ir a la inversión. A seguir ampliando otras producciones. Porque sabemos que la minería tiene un ciclo. Y si no se aprovecha, todo va a gasto corriente, todo va a clientelismo. Eso no genera futuro. Se murió en dos años. Estuvieron presentes esta vez porque la otra vez que estuvo Macri, faltaban algunos diputados nacionales, no habían ido. Ahora todos los representativos de lo que es en San Juan, el oficialismo provincial y también el PRO, estaban en el acto. Estuvo el ex gobernador José Luis Gioja, el diputado nacional, junto con Ginés González García. Porque fue embajador de Argentina en Chile durante parte de lo que han sido las negociaciones para el túnel. Hablamos con Gioja, esto es lo que nos decían. Los hombres pasamos y las obras quedan. Y esta es la obra de la región. Cuando digo región, digo la región central de Argentina. Digo la región central de Chile. Porque este es un corredor binacional, así lo definimos desde el principio. Así lo aceptaron nuestros hermanos chilenos. Porque aquí hay muchos años de trabajo. Aquí hay muchísima gente que ha trabajado. Y ponerse a ver quién hizo más o quién hizo menos, la verdad que no sirve. Lo que sirve es que sigamos avanzando. Lo que sirve es que todo lo que se hizo, se hizo bien y sirvió. Bueno, la verdad que el Estado, las obras, no son una fotografía. Es una película. Y tiene protagonistas que van cambiando, ¿no? Esto es bueno. Esto es bueno para el país, para la provincia. La importancia y saber reconocerlo, todas las gestiones que pertenecen. Cuando las obras no pertenecen a una gestión, son del pueblo. Y la verdad que son de ejecución continuada. Y que falta mucho. Es decir, ahora está la preclasificación. Después tiene que salir la licitación. Se habla en enero del 2018, cuando ya se pueda licitar la obra. Y ahí van a empezar a retrabar. Bueno, levato, mire. Acá tengo dos temas. Uno es la destrucción del vehículo europeo que se estrelló esta semana sobre la superficie de Marte. Nadie me habló de este tema. Creo que no es la importancia del otro. ¿Por qué los mapas, el norte, quedan arriba y no el sur? Esa es una cuestión de... Nosotros tenemos un desarrollo en la Tierra que es completamente diferente entre el norte y el sur. En todo, en cualquier área que vos busques, el hemisferio norte es una cuestión histórica. Tienen 2000 años de historia, 2500 años de historia. Y hay muchas civilizaciones del hemisferio norte que son más antiguas todavía. Y tienen un desarrollo diferente que el hemisferio sur. El hemisferio sur es nuevito. Aparte de tener poca tierra, porque la mayor parte es agua. ¿Pero por qué pensamos norte y sur? En un principio, según salió una nota en el diario La Nación, el oriente es lo que estaba arriba. Por eso cuando uno se orienta, es porque el sol sale de oriente, decía que lo que estaba arriba de los mapas era el oriente. Y después salió un argentino que hizo un mapa con el polo sur en el centro. Si, en realidad no hay norte o sur, puede ser en Australia. Si vos estás en el espacio, no existe eso. En el espacio no existe el norte y el sur. La forma en que se mide es, si vos querés decir una orientación para un objeto, lo mirás desde arriba, por ejemplo, y si gira en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario de las agujas del reloj, tienen diferentes términos. Algunos astronómicos, pero giran en sentido de las agujas del reloj, que se llama directo, y en un sentido contrario, sentido indirecto. Y así giran los planetas y todo. Pero es una cuestión cultural. El tipo que hizo los primeros mapas, los hizo con el hemisferio norte arriba. Esos fueron los primeros mapas que se hicieron cuando América todavía no se había descubierto. Pero no es que sea así en la realidad. No, no. La foto del Apolo 11, la foto que es la más famosa, donde se ve el mundo como lo van viendo ellos cuando van llegando, en realidad estaba al revés. Y ahí se veía el sur arriba. O sea, NASA la dio vuelta, según ellos, para no confundir. Para no confundir. Sí, bueno, son cuestiones... También habían pagado el viaje, tenían derechos que vayan al norte arriba. Lo cierto es que la gente que perdió toda esta plata, porque se estrelló la nave esta, no le importa mucho si fue en el hemisferio norte o en el imperio sur, pero la cuestión es que se estrelló la nave y fue un error de soft. Hoy se sabe que fue un error de programación. La nave entendía que estaba, por decir un número, a 10 metros arriba de la superficie de Marte y en realidad estaba a 2 metros. Y entonces eso fue lo que pasó. Y los cohetes que frenan se encendieron poco tiempo. Y entonces cayó como a 300 kilómetros por hora, se estrelló contra la superficie de Marte. Pero más extraño fue uno que se estrelló hace unos años atrás, el Mars Climate se llamaba, el climático de Marte, digamos. Fue un choque contra la superficie de Marte. Y las investigaciones indicaron que hubo un error porque confundieron los números de los planos de millas a kilómetros. En ese momento se estaba discutiendo en Estados Unidos si se adoptaban millas o se adoptaban los kilómetros y hubo una confusión en los mapas y eran kilómetros los que estaban puestos y entendieron que eran millas. Ahí fue un error humano. Fue un error humano. Pero este es un problema de soft. O sea que es fácil arreglarlo. Porque si es un problema de soft es fácil arreglarlo. Pero la cuestión es que el vehículo se estrelló completamente. Creo que hay películas sobre este tema también en los aviones de que el altímetro no le funciona bien y desaparece el avión. Sí, hay una película que es más que nada un poco de ciencia ficción. Es una historia real donde unos terroristas le hacen cambiar el altímetro. Y entonces es como si el avión se estrellara contra la pista porque cree que está más abajo. Bueno, vamos a ir al último corte. Cuando volvamos yo quisiera que Carlos Lorenzo me dijera hoy en día la jubilación puede ser un premio o un castigo. Depende de qué porcentaje cobre. Pero, ¿es obligatoria o no es obligatoria? ¿Hay que tomar la edad justa o me pueden intimar? Doctor Lorenzo. La ley dice que una mujer se tiene que jubilar o se debe o puede jubilarse con 60 años. Un hombre con 65. Sí. ¿Esto es obligatorio o no? A ver, la jubilación llega un momento donde se hace operativa una vez que se cumplimentan todos los requisitos que tienen que confluir para que el hombre o la mujer puedan decidir la jubilación. La ley establece para el caso de la mujer una edad mínima que puede ser extendida y para el varón también una edad que son los 65 años. Ahora, si el empleador no ejerce, porque acá la facultad de jubilar es del empleador o puede ser también del trabajador en el caso que lo opte, si el empleador no lo intima, la relación laboral se puede extender. Entonces, no habría una obligación de jubilarse a determinada edad. Porque si el empleador entiende que esa persona todavía puede prestar servicio, la puede aprovechar con su experiencia y con todas estas situaciones. Pero si el empleador decide ponerle fin a la relación laboral, tiene que cursar una intimación fehaciente, y acá es lo importante que se pueda demostrar, por lo tanto tiene que ser por escrito, y la jurisprudencia ha vedado algunos medios, como por ejemplo un mail. Que yo considero que estas situaciones pasan a analizarse de la particularidad, porque si yo el mail que le he mandado al trabajador, sé que es su collego, tengo conocimiento efectivo, y ese mail yo lo constato con un acta de un escribano público, sin duda... ¿Y en los whatsapps que dice cuando lo leyó? Cuando lo leyó, y todas estas cuestiones, yo creo que por ahí se puede también utilizar como medio. Pero bueno, alguna jurisprudencia ya lo ha decatado. Al otro caso, una empresa, el recurso humano, cada vez es más importante, sobre todo en determinadas empresas. Si uno no quiere que se jubile la persona, porque la necesita, y la persona quiere jubilarse, está en su derecho. Está en su derecho y se puede jubilar. Se puede jubilar. Por eso, en principio, Juan Carlos, si la voluntad es concluyente para la continuidad del vínculo, se puede continuar. Por cinco años más. No, 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 hasta que el empleador lo considere que esa persona está en condiciones de aportar. Ahora, si no hay concluencia de las voluntades, es decir, si el empleador y el trabajador no lo quieren, alguna de las partes lo hace y se comienza con el trabajo. ¿Qué pasa si se jubila y hacemos un contrato y vuelve a trabajar? ¿Adquiere todos sus derechos de nuevo o ya está jubilado y... Esa persona está jubilada, se produjo una extinción del vínculo, ya ingresa la actividad, se tiene que notificar a la ANSES, y esa persona continúa trabajando. Se hacen, inclusive, los aportes tradicionales, se hacen los aportes... Que van a fueron perdidos, creo. Sí, el Fondo Nacional de Empleo se denomina. ¿Qué es para sostener el sistema? Porque la jubilación es un sistema solidario, entonces se utilizan para algunas cuestiones. Y en esa situación la persona ya ingresa y continúa trabajando. Pero ya la primera vinculación se produjo. Y este es el beneficio, ¿por qué? Porque cuando la persona está en condiciones de jubilarse, el empleador la intima y se acoge a los beneficios, el empleador desde la intimación hasta el transcurso de un año le tiene que seguir abonando. Pasado el transcurso de un año puede poner fin. Y acá lo importante es que la persona, el empleador, no tiene que pagar la extinción del vínculo ni el preaviso. Entonces se produce la extinción del contrato de trabajo y el empleador no tiene que abonar absolutamente nada. Cuando ya ingresa, ya ingresa, si bien se establece la primera fecha, puede, la primera fecha de ingreso, digamos, cuando se quiere poner fin ya coge otro plazo. ¿No cogería antigüedad, por ejemplo? Dice con antigüedad cero cuando... Claro. No, no, se le anota aquella, pero se establece que hubo una finalización del vínculo laboral en determinado...